Michoacán se encuentra encima de la media nacional en alcoholismo, colocándose dentro de los primeros 15 lugares. La enfermedad ha aumentado en jóvenes y mujeres. En conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Michoacán, Bruno Montesano Castellanos, afirmó que se han registrado casos de menores de quinto y sexto grado de primaria que ya tienen problemáticas con el abuso de bebidas alcohólicas y de drogas, con lo que el problema de esta enfermedad está aumentando a temprana edad. El problema en niños se está identificando ya, esto desde el año antepasado se hizo mucho énfasis en el asunto, se está confirmando, tanto para alcohol como para drogas, los niños de quinto y sexto año de primaria ya reportan uso de sustancias, las dos, no se diga de tabaco. Asimismo, declaró que la cantidad de mujeres que tienen problemas con el alcohol ha aumentado en esa búsqueda de estar en igualdad de condiciones con los hombres, no solo en lo bueno, sino también en lo malo, formando parte de la estadística de manera peligrosa. Las mujeres están consumiendo mucho más tabaco y empiezo con el tabaco para que pueda ser notado el énfasis que hago en esto, mucho alcohol y muchas drogas, es decir, en el tabaco hay un problema más serio, en el alcohol estaríamos intermedio y en las drogas estaríamos un poco por abajo. La mujer está siendo parte de las estadísticas de una manera peligrosa. Señaló además que algunos de los municipios que se encuentran en focos rojos en problemáticas con el alcoholismo son Apatzingán, Tazaro Cárdenas, La Huacana, Huétamo, Tepecatepetza, Moral, Epidat y Cahuayana. Jessica Aguirre, respuesta.